Buenos días. En primer lugar, daros la bienvenida. Mi nombre es Belén Macías, responsable académica en Buroveritas Formación. Un año más, nos unimos a la celebración del Més Europeo de la Ciberseguridad, organizado por la Comisión Europea y la Agencia de la Unión Europea de la Ciberseguridad, y que tiene como objetivo aumentar la concienciación de organizaciones y ciudadanos sobre las amenazas de ciberseguridad. En el marco de nuestras acciones promovidas para este mes, esta semana contamos con dos intervenciones muy relevantes. Hoy, nuestra intervención se divide en dos bloques. Por un lado, tendremos un webinar, un webinar que pesará en cuáles son los incidentes de ciberseguridad más comunes. Y en una segunda parte, en la que haremos una pequeña presentación de nuestro Máster en Ciberseguridad y Protección de la Información, cuya convocatoria dará comienzo el próximo 17 de enero. Una vez finalicemos ambas intervenciones, daremos paso a un pequeño turno de preguntas que podréis plantear a través del chat que tenéis en la plataforma y a vuestra disposición. En relación al seminario, ¿cuáles son los incidentes de ciberseguridad más comunes? Se explicarán brevemente el top tres de incidentes de ciberseguridad que se observan desde el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad del INCIBE, INCIBECERT. Para ello, contamos con la inestimable presencia esta mañana de Jorge Chinela López, responsable de ciberseguridad en servicios reactivos de INCIBECERT. Jorge cuenta con más de 17 años de experiencia en materia de ciberseguridad, focalizada durante estos últimos años en servicios reactivos. En su trayectoria profesional comenzó con la gestión de incidentes de seguridad y administrador de sistemas en diferentes entidades. Posteriormente, ya con sus más de 14 años en INCIBE, ha trabajado en diferentes proyectos de innovación, así como sensibilización, concienciación y formación en la empresa y en particular de las pymes, entre otros. Sin demorarme más, Jorge, te doy paso para que podamos comenzar con el webinar. Primero de todo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación y nada, daros los buenos días a todos y daros las gracias por estar aquí. Hoy, efectivamente, la ponencia o lo que yo os quiero explicar, en realidad, lo que yo os quiero explicar, porque además os lo voy a explicar, no voy a utilizar PowerPoint, os voy a transmitir lo que a lo largo de mis últimos años, dentro como responsable del área de respuesta a incidentes, observamos en cuanto a cuál es el top 3 de incidentes de ciberseguridad y lo que es más importante, cuáles son las medidas de ciberseguridad que seguramente, pues en el marco en el que estamos muchos de ustedes a lo mejor ya lo conocen, ¿no? Ya conocen cuáles son esas medidas, pero que son el reflejo al final de la necesaria concienciación y formación que debemos de dar tanto en el ámbito de las empresas como en el de los ciudadanos. Y es que durante el 2020 y lo que venimos observando durante este año 2021, podemos destacar en primer lugar dentro de la categorización de incidentes que utilizamos dentro de los centros de respuesta y incidentes de ciberseguridad a nivel nacional y europeo, ¿vale? Utilizando la taxonomía y la clasificación, pues de la guía nacional de gestión de incidentes, que es una referencia y que les invito a que la miren y la revisen porque puede ser de gran interés. Digamos que en el primero de ellos, el primero de ellos son incidentes que están relacionados con fraude. Y dentro del fraude electrónico bien es cierto que podemos diferenciar quizás dentro de las primeras subcategorías, ¿no? El del phishing. Pero el del phishing ya no tanto desde un punto de vista del impacto que ha podido tener en los ciudadanos o las empresas que cada vez son más conscientes pues que no se deben de dar de datos, no se deben dar datos haciendo en esos correos electrónicos que nos mandan y que nos invitan a que hagamos clic en ellos y demos los datos, sino sobre todo por el volumen. Ya no tanto por el impacto, sino por el volumen. El phishing siempre ha estado ahí y sigue estando ahí dentro del fraude. Luego también, por supuesto, pues seguimos observando tiendas fraudulentas, ¿no? Que venden diferentes productos y servicios que no llegan o no existen y el, digamos que el ciberdelincuente o el defraudador se queda con el dinero sin enviar nada a cambio. O a lo mejor, en el mejor de los casos, manda un producto que no tiene nada que ver con lo que se ha adquirido o con lo que se quería adquirir. Y por supuesto también luego podríamos destacar lo que es conocido como el fraude del CEO, ¿no? Utilizan diferentes mecanismos dentro de lo que podemos conocer como el fraude del CEO. Pero bueno, quizás por destacar alguno, pues suele ser muy típico el hecho de que un ciberdelincuente, a partir de los movimientos que hace a lo mejor un CEO, un director general de una compañía, que sabe que va a viajar a algún lugar o a algún destino y sabiendo que durante un periodo de tiempo va a estar incomunicado porque va a estar en un avión, ¿vale? Minutos antes contacta pues con alguien de la empresa, normalmente del departamento financiero o incluso de relación con los proveedores y les pide pues que oye, mira, donde, mira, ha contactado conmigo este otro CEO de este proveedor y nos han dicho que ahora tenemos que mandarle pues todos los pagos o todo lo que haya que hacerle a esta otra cuenta, ¿vale? Y le pide que sea confidencial, que sea discreto. Esto lo suele hacer por correo electrónico y suplantando al CEO y esa persona pues digamos que crea pies juntillas todo lo que dicen desde una cuenta de correo que se parece mucho a la del CEO y realiza esas transacciones y operaciones. En ocasiones a veces las empresas se enteran a posteriori, ¿no? Cuando el proveedor de verdad, en su cuenta de verdad, no ha recibido esas cantidades y por tanto ahí descubren el pastel, por así decirlo, de que han sido víctimas de ese fraude del CEO. Luego en el top 2 de incidentes yo destacaría principalmente aquellos que están relacionados con el malware, ¿vale? Dentro del malware, pues bueno, quizás la estrella o la protagonista de esos incidentes son aquellos que están relacionados con el ransomware, que tanto daño están haciendo sobre todo en las pequeñas y medianas empresas y bueno, y luego en las medianas y grandes organizaciones que quizás sean más mediáticas y que vemos en los medios de comunicación. Pero al final el hecho de que secuestren la información y piden rescate a cambio, en el caso de las pequeñas y medianas empresas suelen pedir cantidades muy pequeñas en bitcoins por justamente todo el tema de que son más difíciles de rastrear de cara a luego hacer una investigación de dónde puede estar el ciberdelincuente que está detrás de ese ransomware, ¿vale? Entonces esas pequeñas cantidades muchas veces lamentablemente le compensa a la PyME pagarlas y recuperar la información. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones pues esa información no se descifra y siguen teniendo la información secuestrada a pesar de haber realizado el pago. Más allá de que no se debe de realizar por un delito, al final esto estamos realimentando a la bestia, ¿no? O sea, es decir, como son pequeñas cantidades, muchas PyME las pagan para poder recuperarse y eso hace que tenga más dinero. Ya el ciberdelincuente sabe que esas empresas de las que pagan y por tanto va a volver a ser otra vez potencial víctima de un ataque de similares características, ¿vale? Entonces, top 2 de incidentes malware. Y luego el top 3, principalmente podemos hablar de sistemas vulnerables, ¿vale? Dentro de los sistemas vulnerables, ¿qué quiero decir? Mirad, desde INCIBE en muchas ocasiones, bueno, también, sobre todo en los otros tipos de incidentes, también tenemos un modelo similar, recibimos pues feeds de información de fabricantes o de organizaciones que por ser INCIBE, ser una entidad, bueno, un centro de respuesta y cientes de ciberseguridad nacional o gubernamental, comparten con nosotros información, pues de URLs que han sido comprometidas o de IPs que están infectadas o de sistemas que son vulnerables, ¿no? Entonces, esa información la comparten con nosotros y nosotros lo que hacemos es correglarla a través de un sistema de inteligencia que tenemos de tal manera que de manera proactiva, si sabemos a quién pertenece ese rango de dirección IP o, perdón, esa IP que a lo mejor es vulnerable a alguna vulnerabilidad reciente, como por ejemplo las de Microsoft Exchange que hubo hace algunas semanas, nos permite hacer una notificación proactiva de que ese sistema es vulnerable y por tanto es factible que sea comprometido, ¿vale? Eso lo solemos hacer de manera proactiva. Y para nosotros, pues digamos que es el top 3 de incidentes que gestionamos, sobre todo gracias a una detección proactiva que hacemos desde nuestro área de inteligencia aquí en INCIBE, ¿vale? Y este sería el top 3 de incidentes. Ahora bien, ¿cómo vinculo yo este top 3 de incidentes a las recomendaciones básicas de ciberseguridad que no se cumplen? Bien, dentro de las recomendaciones básicas de ciberseguridad que deberían de cumplirse pero que no lo hacen y por tanto eso repercute dentro de este top 3 de incidentes, entre otros, lógicamente, no son exclusivos, pero sí que se puede llevar prácticamente cerca del 50%, 40-50% de los incidentes este top 3, ¿vale? Destacaría 3 más 1 medidas, ¿vale? En realidad son 4, pero yo hablo de 3 más 1 y ahora veréis por qué. La primera de ellas es el tema de las contraseñas, ¿vale? El tema de las contraseñas, seguro que en este ámbito, en este contexto de un máster de ciberseguridad, todos somos conscientes de que las contraseñas, pues tienen que tener más de un número de caracteres, letras y números, caracteres especiales, además, y encima, pues una para cada servicio. Y, bueno, y encima, pues los usuarios dicen que se vuelven locos. Muchas veces les invitamos como estrategia o que utilicen reglas mnemotécnicas, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos, bueno, ya que estamos en el contexto de buroberitas formación, pues podemos poner buroberitas formación como contraseña y en todas las vocales poner un arroba y luego, si lo utilizamos, pues, para, yo qué sé, para acceder a la web del trabajo, que posiblemente empiece por ven, en caso de que trabajemos en buroberitas, pues le podemos poner una B al final, si lo utilizamos, por ejemplo, para LinkedIn, le podemos poner una L al final, una L mayúscula, al final utilizar este tipo de reglas mnemotécnicas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que observamos? Que en muchas ocasiones, aparte de lo que es el tema de las contraseñas por defecto, que hay algunos sistemas que acaban siendo comprometidos, hay filtraciones de datos y de información que vemos a veces en los medios. Se han filtrado los usuarios y las contraseñas de este servicio que se utiliza masivamente. Entonces, esos datos que están filtrados, muchas veces los ciberdelincuentes lo que hacen es comprobar si se pueden acceder a más servicios con ese usuario y esa contraseña. Entonces, a cuantos más servicios se puede acceder con ese usuario y esa contraseña, más valor adquiere ese usuario y esa contraseña en el mercado negro, donde se vende y se compra esta información que luego le sirve para hacer otras acciones delictivas. Acceder, por ejemplo, a la cuenta de correo de su usuario y mandar un correo a todos sus contactos para intentar que hagan clic en un enlace o para disuadirse de que me encuentro en no sé qué sitio, he tenido un problema, hazme una transferencia a este monedero. Utiliza múltiples disculpas, pero en realidad lo que están haciendo es utilizar ese usuario, esa contraseña, para hacer otras actividades delictivas, muchas de ellas relacionadas con el fraude. De acuerdo. De aquí la importancia del tema de las contraseñas. De hecho, bueno, muchas veces utilizamos el símil en el mundo este de la ciberseguridad, que las contraseñas deben ser como la ropa interior. No se deben compartir, no se deben enseñar y de vez en cuando hay que cambiarlas. Eso es un poco el... Muchas veces con lo que se quedan los usuarios y parece que algo por ahí podemos entrar dentro de su concienciación en cuanto al tema de las contraseñas. Ojo ya, cuando aumento los usuarios también a veces nos encontramos con administradores de sistemas que no utilizan buenas prácticas. Me refiero a todos los usuarios en general. La segunda medida de ciberseguridad que vemos que no se cumple, y esta está muy relacionada con el ransomware, con el tema del malware, es justamente las copias de seguridad. Las copias de seguridad, pero bien hechas. Porque claro, cuando una empresa contacta con nosotros y nos dice, oye, mira, han cifrado mi información con este ransomware, que en la mayoría de los casos no se ha roto la clave de descifrado, no se conoce cuál es la clave de descifrado, me piden un rescate, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues si usted tiene una buena política de copias de seguridad, pues nada, reinstalen los sistemas, vuelven que otra vez la última copia de seguridad que tenga a lo mejor offline, etcétera. Ojo con lo que acabo de decir, offline. ¿Por qué? Porque mucho ransomware lo que hace es distribuirse incluso hasta dentro de las propias unidades y dentro de las propias redes de las empresas. Las unidades extraíbles donde supuestamente se hacen las copias de seguridad llegan a cifrarlas e incluso en algunas veces en los sistemas cloud de copias de seguridad si los tenemos sincronizados y permanentemente en contacto. ¿Vale? Entonces, una buena política de copia de seguridad siempre se habla de que debe hacerse al menos una copia de seguridad cada semana o cada X tiempo, fuera de lo que son las instalaciones de la oficina. Que en un entorno cloud, eso es muy fácil, pero en un entorno cloud que no esté permanentemente sincronizado. Porque si no esto es ransomware, que lógicamente quienes lo diseñan, pues saben cómo funcionan las empresas, saben que muchas veces se deja sincronizado de manera permanente y entonces te cifro tu equipo, el de tus vecinos y el del sistema que tienes en la nube. ¿Vale? A veces yo, por ejemplo, suelo poner el sinning de las primeras personas que conozco que hicieran copias de seguridad se encuentran mis abuelas. Y mis abuelos, vamos. ¿Y lo hacían con qué? ¿Con qué hacían copias de seguridad? Con las llaves de casa. O sea, porque hacer la copia de la llave de casa para poder entrar en el caso de que la pierdan no tiene ningún sentido que la tengan dentro de su casa. Se la dejaban en casa de la vecina. ¿Vale? Porque si tienen la copia en casa de la vecina van a poder entrar a casa en el caso de que la pierdan. Y luego ya a nivel profesional que me contaron una vez en una charla un empresario me dijo que incluso su abuela dejaba la llave en la casa de su vecina metida en un cofre con un código. O sea, eso ya sería perfecto. O sea, esa señora para mí desde luego que es un referente en el mundo de las copias de seguridad que se vienen haciendo ya hace muchos años, ¿no? Pero que es totalmente aplicable dentro del mundo ciber. Es totalmente aplicable. Así que acordémonos de nuestras abuelas y de sus copias de las llaves de cara a tener una buena política de copias de seguridad. Y también otro de los problemas con los que nos hemos encontrado es que muchas veces se hacen copias de seguridad y no se comprueban que funcionan. ¿Vale? Por lo tanto, es una buena práctica dentro de las políticas de seguridad de vez en cuando comprobar que al menos se puede recuperar algún archivo. Y luego no solamente eso, sino que se hacen las copias de seguridad de la información importante porque también muchas veces hay empresas que tienen hechas políticas de copias de seguridad de hace cinco años y no se comprobó si realmente estaba haciéndose la copia de seguridad de la información importante en 2021. ¿Vale? De la información que era importante en el 2015. Perdón, sí, bueno, en el 2015 sí, pero en el 2021 estás haciendo copias de seguridad de los nuevos proyectos y los nuevos servicios. ¡Ostras! Se nos olvidó meterla. ¡Ah! Problema. ¿Vale? Copias de seguridad. Segunda recomendación. Tercera, que va muy relacionada con el tercer tipo de incidente. Las actualizaciones. Es muy importante que todos los sistemas que tengamos con los que gestionamos la información de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, que recordemos que es el principal activo, es decir, la información que se gestiona con los dispositivos tecnológicos la ha convertido en el principal activo de cualquier organización. Y debemos de protegerla de manera adecuada porque al final los ciberdelincuentes lo que hacen es investigar sobre las aplicaciones y la tecnología que utilizamos para gestionar la información y cuando la información puede hablar desde fotos, facturas, proyectos, etcétera. ¿Vale? Para intentar buscar cuáles son esos ojeros de seguridad para poder acceder a esa información porque igual que es valiosa para la empresa, es valiosa para el ciberdelincuente. Y, por tanto, debemos de parchear lo antes posible todos los sistemas, sobre todo aquellos sistemas que tengamos expuestos al exterior. Eso ya digamos que serían como los más críticos. Todas las puertas de entrada que tengamos en el exterior deberían de ser lo más importante en cuanto a aplicación de actualizaciones de manera urgente. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos tres. Y digo más uno. Bueno, más uno porque aquí está la clave. En la formación y la concienciación de los usuarios. ¿Vale? Es el elemento clave. Por muchos buenos sistemas que tengamos en nuestras organizaciones, en nuestras empresas de ciberseguridad, al final es el empleado el que toma la decisión de poner su contraseña en un post-it en el monitor o de compartir las contraseñas entre varios o al final el que hace clic en un enlace de un correo supuestamente enviado por su departamento de sistemas, pero él no sabe identificar qué puede ser un correo de verdad de sistemas o de frente a lo que no debe de ser. ¿Vale? Por lo tanto, la formación y la concienciación es lo más importante. Pero, ojo, no lo planteemos desde el punto de vista de negativo, que a veces se suele escuchar de que el usuario es el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad. No, no, no. Hay que plantearlo al revés. Es el más importante dentro de la cadena de ciberseguridad. ¿Vale? Porque también desde el punto de vista de usuario, si planteamos las cosas de esta manera, es que fíjate, es que los usuarios son, bueno, necesitan un poco de cocción en materia de ciberseguridad. No, no, no. Es que tú eres tan importante para la organización y la ciberseguridad es tan importante para la organización que tú vas a ser el protagonista en la política de ciberseguridad de nuestra empresa y la formación y la concienciación para nosotros tuya es el elemento principal y el elemento clave para proteger de manera adecuada la información en nuestra organización, para aplicar las políticas y medidas de ciberseguridad. Y desde ahí, pues, trabajamos mucho en INCIBE, pues, a través de los diferentes portales web que tenemos, el de la Oficina de Seguridad del Internota para el Ciudadano, en incibe.es. Hay una sección que se llama Protege tu Empresa, muy focalizado justamente en el mundo de las empresas y de los empleados, con un kit de concienciación incluso, y con cursos y materiales gratuitos. Y luego ya un punto de vista más técnico, el portal de INCIBECERT, ¿vale? Donde tenemos, pues, ya información para focalizada hacia los técnicos. Y, bueno, en cualquier caso hay un teléfono de línea de ayuda que es el 017, que es un teléfono público, gratuito y confidencial, pues, también muy focalizado, pues, en ciudadanos, empresas. Y, ojo, también el tema de los educadores y de los menores, ¿no? También con temas que son sensibles, como el tema del ciberacoso, o incluso también el uso adecuado de las redes sociales, o el uso excesivo de las tecnologías, ¿no? También que preocupa mucho a los padres y a los educadores, ¿vale? Y con esto, pues, doy un poco el cierre a esta breve charla sobre los tres incidentes tipos más comunes, fraude, malware y sistemas vulnerables, y las tres más una medidas de ciberseguridad, las contraseñas, las copias de seguridad, las actualizaciones y, sobre todo, muy importante, la concienciación y la formación. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Me ha parecido súper clarificadora la exposición, los detalles, los incidentes que se han indicado. Sí que es verdad que yo creo que precisamente todos tenemos en mente, bueno, pues, esa concienciación de, sobre todo esta parte final, más que has comentado, que ya no solo es el ciberdelito y todo lo que nos está viendo, sino también, como bien has comentado, otro tipo de acciones sobre ciberacoso, uso de redes, uso de dispositivos, etcétera, que tanto preocupa a diversos gremios colectivos al que les aplica. Me ha encantado la anécdota de la señora con la copia de las llaves de casa. Vamos, qué buena práctica. Hay que apuntárselo. Bien, volver a indicaros que tenéis disponible el chat para poder ir, si queréis, ya indicando alguna pregunta que introduciremos al final de la intervención. Vamos ahora con Daniel, con Daniel Gallego, director del Máster de Ciberseguridad y Protección de la Información, máster en el que contamos, además, con la colaboración de Incibe durante su impartición, recomendado por otras entidades como ESGES, el Grupo Especial de Escoltas, Emergencias y Seguridad y Secura. Daniel, por hacer una pequeñita presentación de lo que es todo su currículum, es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid. Es, por supuesto, profesor colaborador de Buroga y Transformación, director de esa titulación, doctor en Ingeniería e Ingeniero Aeronáutico. Daniel, no quiero tardar más ya, quiero dar paso para que puedas empezar a comentarnos un poquito y nos haga la presentación del producto estrella que tenemos de ciberseguridad. Buenos días, gracias Belén, gracias a todos los asistentes. Sí, yo quiero presentaros brevemente nuestro producto estrella que es el máster en ciberseguridad. Yo, a diferencia de Jorge, sí os voy a poner una presentación para que podáis acompañarla, que pueda acompañarla. Voy a presentaros el máster en ciberseguridad y protección de la información, del cual nos sentimos bastante orgullosos y esperamos que sea de muchísimo interés para muchísima gente. Este máster aparece en un contexto que ha descrito perfectamente el ponente anterior en el que la evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación ha hecho que las redes y sistemas de información desempeñen un papel crucial en el ámbito empresarial y en nuestra sociedad. La fiabilidad y seguridad se han convertido en aspectos esenciales para el desarrollo normal de las actividades económicas y personales. La globalización, el comercio electrónico, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la automatización, el Business Intelligence o el Big Data dependen en gran parte de la veracidad, la validez y la seguridad de los datos. Por ello, hay que protegerlos contra cualquier tipo de amenaza potencial o real para garantizar el desarrollo competitivo, industrial y organizacional. Además, la población en general también ha tomado conciencia de la importancia de la privacidad como bien esencial para proteger la autonomía y la dignidad individual. La pandemia del COVID-19 ha hecho aún más visible esta necesidad debido al incremento del uso y la multiplicación de los usuarios de toda esta tecnología. Por ello, vengo a presentaros la primera convocatoria del Máster en Ciberseguridad y Protección de la Información que dará comienzo el 17 de enero de 2022 y que lo presentamos como un título propio de la Universidad del Atlántico Medio y está pensado, va dirigido para titulados universitarios con un grado en ingeniería o una licenciatura en informática o en telecomunicaciones que deseen enfocar su carrera profesional en el ámbito de la seguridad de la información y la protección de datos diseñando e implantando estrategias de ciberseguridad en las organizaciones. Por afinidad, hay otras titulaciones como son los licenciados o graduados en ingeniería aeroespacial o industrial, además de estadística, matemáticas o física, que podrían acceder a este máster siempre que acrediten algo de experiencia profesional en el campo de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Qué salidas profesionales nos ofrece este máster? Bueno, decir que en un mercado que en 2022 se prevé moverá más de 223 billones de dólares, es decir, algo más de 191 millones de euros al cambio de hoy en todo el mundo, que además en 2023 se prevé un crecimiento sobre 2022 entre el 10 y el 11% sobre esta cifra, se van a multiplicar las oportunidades profesionales en todas las escalas, en todas las posiciones del mercado relacionado con la ciberseguridad. Algún ejemplo puede ser puestos como director de seguridad para tecnología de la información y comunicación, analistas en seguridad informática, responsable del departamento de gestión de la seguridad en el entorno digital y protección de datos, simplemente profesionales de la protección de datos, identidad, privacidad y seguridad en el entorno digital, consultor de los sistemas de los sistemas de gestión de la seguridad y privacidad de la información, auditor de los sistemas de gestión de seguridad de la información según las normas ISO 27001 y 27701. El máster comprende 60 créditos, como todos los másteres de un año, y está dividido en siete asignaturas y al final de él hay prácticas externas curriculares y habrá que entregar un trabajo fin de máster. Las asignaturas, pues evidentemente, van a recorrer todo el campo de la ciberseguridad y la protección de la información, arrancando desde las cuestiones más esenciales. Es un mundo que tiene una terminología propia, tiene una serie de conceptos muy concretos que habrá que ir conociendo poco a poco y, por lo tanto, empezamos en la asignatura 1 hablando de conceptos esenciales sobre ciberseguridad y ciberterrorismo, para después entrar en la tipología de los ciberataques y todo lo que le rodea, los sistemas de ciberdefensa, ciberinteligencia y encriptación. Por supuesto, la ciencia forense digital, muy importante saber dónde hemos fallado, de qué manera hemos sido vulnerables para enfrentarnos a los futuros ataques potenciales. Ingeniería inversa y análisis de ingeniería del malware, sistemas de gestión de seguridad y privacidad de la información y auditorías de sistemas de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad. Las prácticas externas curriculares es convencional, como en cualquier otro máster y el trabajo fin de máster, pues igual, ¿no? Completarán la formación. Tenemos la suerte de poder compartir o tenemos la colaboración para este máster del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, ya hemos tenido aquí a Jorge. INCIBE impartirá tres seminarios a lo largo del máster, uno a principio de la convocatoria, otro tras haber realizado los exámenes del primer cuatrimestre y el último justo antes de las presentaciones de los trabajos fin de máster. ¿Qué temáticas nos va a instruir INCIBE? Pues cómo está organizada la ciberseguridad en España, estado de los incidentes de la ciberseguridad en España y cómo se han de gestionar los incidentes desde las empresas y las organizaciones. Ese sería un poco el compendio, el concepto. Bueno, nada más que daros las gracias por vuestra atención y os dejo con Belén, que quiere compartir con vosotros algo interesante. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias por esta pequeña intervención en relación al máster, bueno, pues que efectivamente sacamos como producto que creemos que además vamos a ir muy bien acompañados de la mano de entidades tan relevantes como INCIBE. Sí, bien, es cierto, bueno, justo la última diapositiva que Daniel mostraba en la presentación. Es un código descuento que venía, bueno, que simplemente queríamos, pues, agradecer vuestra presencia también en este pequeño evento. El código lleva aplicado un descuento del 10% adicional. Entonces, no solo hemos querido que sea para el máster, sino también, bueno, para todos los cursos con los que contamos en el área de ciberseguridad y seguridad de la información en Buro Veritas. El descuento tiene una fecha límite, creo que es hasta el 24 de noviembre. Bueno, todavía queda un mes por delante para que para que podáis hacer uso del mismo para todas las compras que se realicen a nivel de online, de plataforma, que se haga a través de la página web. Bien, nos hemos demorado ya un poquito en el tiempo, pero bueno, realmente creo que ha merecido la pena. La intervención de Jorge en todo su efecto ha sido magistral y por ello también agradecer a Daniel al respecto. Tenemos unos minutos para algunas preguntas, si las queréis formular, como os indicaba, a través del chat. Voy a ir mirando porque sí que he visto ya un par de ellas y creo que voy a ir dándoles paso de momento. Bueno, de hecho hay alguna más. Como vamos un poco cortos, veré, vamos a ver a lo que nos da tiempo y si no, por supuesto, vamos a dar igualmente respuesta a aquellas que queden pendientes. ¿De acuerdo? Jorge, te voy a trasladar una pregunta porque ya veo que va hacia ti. Nos preguntan ¿hasta qué punto afectó el tema de la pandemia a la ciberseguridad? Bueno, yo creo que esta pregunta tiene sentido realizarla, ¿verdad? Yo creo que todos en la cabeza tenemos esa pequeña duda. Bueno, bueno, pues la pandemia no afectó tanto en el volumen de incidentes que vimos, tomando como referencia a lo mejor la fecha de marzo del 2020, sí que veníamos viendo un aumento en cuanto a los incidentes, quizás gracias a los sistemas de detección ya desde finales del 2019 y los primeros meses del 2020. Entonces, en lo que es el volumen de incidentes no vimos que hubiera un mayor volumen como tal. ¿Vale? Lo que sí vimos y observamos es que los ciberdelincuentes, como otras muchas veces, pues son camaleónicos y se adaptan mucho al contexto social. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si ya siempre habíamos visto, pues cuando era, por ejemplo, el Black Friday, moría alguna celebridad, ocurría algo, se utilizaba ese contexto social para persuadir al usuario para que hiciera alguna acción, como es abrir un enlace y facilitar datos, abrir un activo asunto. Desde marzo del 2020 detectamos cómo ese contexto cambió hacia servicios o productos que se utilizaban masivamente durante la pandemia. Quiero decir, veíamos muchos más casos de phishing y de distribución de malware que estaban relacionados con servicios de paquetería y de mensajería. Ojo, ya existían, pero utilizaba mucho el contexto de, pues bueno, para la entrega de los paquetes, pues que había un protocolo COVID, que abrieras ese archivo o que los paquetes que no habían conseguido entregar porque no, por el tema del COVID, pues que tenías que ver cuál era tu centro más cercano. Servicios de streaming, ¿vale? Que eran masivamente utilizados, sobre todo al principio de la pandemia. Y luego las tiendas fraudulentas, pues curiosamente, donde vendían productos que eran totalmente falsos, empezaron a vender productos sanitarios totalmente falsos. Mascarillas, geresil alcohólicos, claro, pongámonos en el contexto de marzo del 2020, marzo o abril del 2020. Y luego de ahí, pues vimos cómo fueron luego y encima evolucionando y, por ejemplo, creo que fue por finales de noviembre, diciembre, vimos que utilizaban como gancho las diferentes medidas que implantaban las comunidades autónomas, ¿no? Oye, infórmate de cuáles son las medidas que implantaban tu comunidad autónoma haciendo clic en este enlace o facilitándome estos datos y yo te digo. Es decir, vimos ya no tanto un mayor volumen, pero sí una transformación. Ojo, lógicamente, en los ámbitos empresariales, por ejemplo, en el ámbito sanitario, no era lo mismo el impacto que podría tener un incidente a finales del 2019 que desde marzo del 2020. Incluso me atrevería a decir que hasta la fecha el impacto de un incidente en un centro sanitario no es el mismo. Tiene mucho mayor impacto y tenía mucho mayor impacto desde en marzo del 2020 y en esos primeros meses. Servicios saturados, un incidente de ciberseguridad, pues es que es la combinación perfecta para tener un... bueno, digamos que agravaría más la situación, si cabe, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros fue lo que vimos. Y luego, pues teníamos muchas reuniones, sobre todo, que al principio eran cada dos días y luego fueron semanales y luego fueron quincenales con nuestros homólogos europeos y nuestros homólogos europeos veían exactamente lo mismo que nosotros. Ya no era un tanto un incremento en el número de incidentes, sino en el contexto que utilizaban. Eso fue lo que vimos durante la pandemia. Bueno, y ahora, pues ahora vemos otras cosillas más relacionadas con el tema, a lo mejor, de falsos certificados de vacunación y de PCRs, pero bueno, que al final es un cambio al contexto siempre, un cambio hacia el contexto que esté en ese momento para, al final, que el usuario haga la acción que el ciberdelincuente quiere, que es facilitar datos o que hagamos un archivo que afecte a nuestros dispositivos. Jorge, precisamente algo están comentando de los falsos certificados de COVID. Precisamente esta es una de las preguntas, es que muchas estaban relacionadas con pandemia, etcétera, por lo que estoy leyendo, escritas de una u otra forma, pero iban en esa dirección. Y precisamente también hablan de los certificados, que es que justo acabas ahora de hacer una alusión. Si quieres, ahondar un poco más, ya que preguntan sobre ello. Sí, mira, básicamente lo que estamos viendo durante estas últimas semanas es que existen algunos canales en Telegram que ofrecen la posibilidad de tener un falso pasaporte COVID, tanto de PCR negativa como de vacunación. Partiendo del hecho que es una cuestión totalmente ilegal, que solamente este tipo de certificados los pueden expedir las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma o quien ellas deleguen, ¿vale? Partiendo de ese hecho, pues una vez que el usuario entra en un canal de estos de Telegram, pues se le indica, bueno, se le da la posibilidad de poder contratar uno u otro documento, ¿no? Facilitan el contacto de una persona, ¿vale? Y esa persona que es un supuesto médico o sanitario, pues le pide una serie de datos como son, por ejemplo, domicilio, nombre de la seguridad social, bueno, información que suele ser normalmente la que aparece dentro de estos certificados, ¿no? Y luego posteriormente le muestra incluso a modo de señal, le dice, mira, tu certificado se va a parecer a esto, ¿vale? Para generar un poco más de confianza por parte de la persona que va a pagar por él. Y luego le pide 150 euros, 150 euros en bitcoins, ¿vale? El pago en bitcoins para que de esa manera, pues lógicamente sea más difícil luego de rastrear a la hora de investigar. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que cuando se realiza ese pago, pues lógicamente el certificado es falso, no vale, la persona ha sido, ha estado dentro de un fraude. Que insisto, que partimos derecho de que es un tema ya ilegal de por sí contratar este tipo de cuestiones por fuera de los canales de las autoridades sanitarias. Entonces, pues bueno, bien es cierto que eso ya lo veníamos viendo ya desde hace unos meses atrás y va lógicamente en cuanto ha ido creciendo la vacunación de la población, ha ido descendiendo el número, el número por lo menos de casos que recibimos de personas que han sufrido este fraude o que han tenido incluso conocimiento de estos canales de seguridad, ¿vale? En cualquier caso, uno, es ilegal, no lo debemos hacer. Dos, si hemos ofrecido por algún casual nuestros datos del tipo que sea, es importante pues que naveguemos por internet buscando información sobre nosotros porque con esos datos pueden los ciberdelincuentes hacer otro tipo de acciones, contratar servicios o darnos de alta en servicios que nosotros no queremos, ¿vale? Y por tanto, no está de más que buscamos Ego Surfing, que se llama, ¿no? Es buscar información sobre nosotros mismos. Y tres, si por lo que sea hemos pagado, pues ya poner una denuncia ante Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ha estado, bueno, en el caso anterior también deberíamos de poner una denuncia, pero si hemos pagado adicionalmente tendremos que comunicarlo a nuestra entidad financiera, ¿vale? Eso es lo que está ocurriendo con el tema de los falsos... Jorge, pues creo que has dado respuesta a varias de las, bueno, de las preguntas que se planteaban a lo largo del chat porque sí que es verdad que iban en esa dirección y creo que es contestado ya sea por uno o por otro lado. Incluso, efectivamente, una era... ¿y cuál es la forma de proceder? Con lo cual, es que ya justo has indicado. Bueno, no quiero cerrar el evento sin dar respuesta también a una relacionada con el máster que estoy viendo, que hay dos en el estilo, pero bueno, creo que contestando, Daniel, están comentando que se ha indicado que una de las salidas profesionales está relacionada con los auditores o auditoría de la 27001, etcétera, de la y ser relacionada con seguridad de la información. Y sí que preguntan si el máster habilita, habilita como auditor para ello. Entonces, sí que me gustaría que Daniel pudiera cerrar, pues, comentando al respecto. Es una esa, es otra está relacionada con eso, precisamente. ¿Las auditorías se ven en el máster? ¿Se podrían llevar a cabo de una forma habitual en el trabajo rutinario? O sea, que, bueno, van en la misma línea. Sí, Belén, muchas gracias. Sí, hemos pensado, cuando se diseñó este máster, en que era un valor añadido el poder acreditar para auditorías a nivel interno según la normativa ISO 27001 y para ello lo que hace es, aparte de, por supuesto, de que esté dentro de la formación del máster, pues, existe la posibilidad de realizar un examen, un examen específico para acreditarse como auditor por el Buro Veritas y poder participar en esta o poder utilizarlo en las salidas profesionales. Entonces, la respuesta es sí, sí se puede obtener el diploma de auditor con un examen específico que se hará a la finalización de la asignatura 7 para todos aquellos que lo deseen, sin coste añadido y como un valor añadido al máster. Muy bien. Gracias, Daniel. Bueno, yo esta me la sabía también, pero dejamos a Daniel que la conteste, pero sí, efectivamente, así es. Es un valor añadido, pues, precisamente porque el Buro Veritas, al final, es una entidad reconocida también por su parte de certificación e independientemente a que el máster sea de ciberseguridad, también queríamos dar ese valor. Bien, ahora sí que cerramos este evento. Por supuesto, daros las gracias a todos los asistentes por vuestra participación. Esperamos que haya sido de vuestro interés y, bueno, por supuesto, pues, que nos veamos en otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación.